Ya sé que conoces Halloween y el Día de Muertos de México, pero seguro que no conoces unas fiestas tradicionales españolas relacionadas con estos días, entre finales de octubre y principios de noviembre. Hoy vas a ver cuántas historias terroríficas hay relacionadas con la muerte, los espíritus, los santos, los cementerios y la comida. Bueno, lo de la comida no es terrorífico, pero parece que si no hay comida no hay fiesta, ¿verdad? Pero antes de ver el origen de Halloween, tengo que decir que no hay manera de que los españoles pronunciemos bien esa palabra. Halloween es la pronunciación más extendida, ya que esas primeras letras de la palabra anglosajona pronunciadas como G o algo así, nos dificultan la pronunciación. En español no tenemos la H aspirada, el sonido H, lo más cercano es una J, el sonido J. Luego, pronunciar una A como una E también es todo un problema. Así que pronunciamos Halloween y nos quedamos el sonido J para limpiar las gafas, el origen de Halloween. Todo empezó con los celtas que el 31 de octubre celebraban el final de la cosecha en un festival llamado Samhain, relacionado con el fin del verano. Se creía que era un momento mágico cuando los espíritus de los muertos caminaban por la tierra. Los aldeanos se reunían y encendían hogueras para hacer retroceder a los muertos al mundo de los espíritus y mantenerlos alejados de los vivos. Cuando la influencia de la iglesia católica creció en Europa, se desaprobaron los rituales paganos como Samhain. Y en el siglo VII el Vaticano comenzó a fusionarlo con la celebración cristiana del 1 de noviembre, el día de todos los santos. La fiesta llegó a América con la oleada de inmigrantes irlandeses durante la gran hambruna en la década de 1840. Estos inmigrantes llevaron al nuevo mundo muchas de sus costumbres, entre ellas ese antiguo Samhain, que ya había pasado a llamarse Halloween. El día de los muertos. Si por algo es conocido México es por la comida picante, el tequila, los mariachis con sus enormes sombreros y, por supuesto, el día de los muertos. Desde la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos de la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado y sus familiares organizaban una fiesta para guiarlo en su recorrido al inframundo. También le colocaban comida que le gustaba cuando estaba vivo, por si tenía hambre en ese viaje. Los españoles llevaron la religión católica a América y, al igual que pasó con Halloween, se mezclaron las tradiciones, y la celebración se trasladó al final del ciclo agrícola del maíz, coincidiendo otra vez con el fin de octubre o el principio de noviembre, o sea, el día de todos los santos en el calendario cristiano. Si no conoces alguna de estas dos tradiciones, Halloween y el día de los muertos, es que no vives en este mundo. Quizá es que eres un espíritu que se ha perdido en este mundo de los vivos, ya que en este mundo los seres del otro mundo tenemos también nuestras tradiciones y fiestas que seguro que no conocías. En este mundo seguro que hay muchas. Yo te voy a contar algunas de España. El día de todos los santos. La primera tradición que ya he comentado antes es el día de todos los santos. Parece ser que originalmente esta fiesta se celebraba el 13 de mayo, pero en el siglo VII se trasladó al 1 de noviembre. Al principio se celebraba desde la noche del 31 de octubre, en la que durante la noche se tocaban las campanadas y se rezaba por los muertos. Y el 1 de noviembre la gente asistía a una misa especial por todos los santos que no están canonizados, o sea, los que dieron su vida por defender la palabra de Dios de forma anónima. Hoy en día, el 1 de noviembre, los cementerios de toda España se llenan de gente que va a limpiar las lápidas, poner flores y a recordar a sus seres queridos. El magosto. Esta fiesta se celebra sobre todo en Galicia, aunque también en la parte norte de España, a finales de octubre o principios de noviembre. En esta fiesta, la gente se reúne alrededor de hogueras en las que se asan castañas. Según el diccionario gallego, magosto es una reunión para comer castañas al aire libre. El origen de la fiesta es muy antiguo y parece clara la conexión con otras fiestas del fuego. En Galicia tiene características similares a las hogueras del resto de España y de otros países, como las de San Juan, San Antonio o San Silvestre. Y todas estas celebraciones nos recuerdan a la vieja fiesta del Imbolc, fiesta celta dedicada al fuego sagrado. El ritual del fuego es el elemento que purifica por el que se logra de algún modo la inmortalidad. Los celtas, pueblo muy presente en la cultura de Galicia, celebraban el Año Nuevo justamente cuando ahora se celebra el magosto. Ese día los celtas tenían también una fiesta en la que los muertos bajaban a las casas durante las noches. Las puertas se tenían que dejar abiertas y el fuego encendido. Entre los gallegos se tiene la creencia de que los espíritus bajan a calentarse al lado del fuego del magosto. Y cada castaña que se come durante la fiesta es un alma que se salva. En Galicia se celebra el magosto y los celtas celebraban el Samhain, que es el origen del actual Halloween. Los espíritus estamos por todas partes y en todas las culturas. Bueno, los espíritus y las castañas están por todas partes, ya que en España hay variantes de esta fiesta como, por ejemplo, en Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Cataluña e incluso Canarias, que tiene un nombre curioso, los finaos. Esta fiesta canaria es muy parecida a Halloween, ya que antiguamente la gente se reunía y se velaba toda la noche contando anécdotas de los muertos. Para combatir el frío de la noche se bebía vino, anís y ronmiel mientras se comían frutos de la época, castañas, nueces y dulces típicos. Tradicionalmente los niños van casa por casa preguntando ¿hay santos? Si la respuesta es que sí, se regalan almendras, nueces o castañas. Con la influencia de Halloween, ahora es común decir truco o trato y recibir chocolatinas, caramelos y otras golosinas. Pero lo más importante es el nombre de esta fiesta canaria, que proviene de finado, que significa muerto. Como yo, que soy un muerto que voy por este mundo de YouTube para asustar a la gente que no se suscriba a este canal. ¿A qué estás esperando para suscribirte y pinchar en la campanita? Si no lo haces, esta noche apareceré en tus pesadillas y no te dejaré dormir en paz. Bueno, lo curioso de finado es que viene de fin, que es terminar, conclusión o final. Como morir, que es dejar de vivir. El origen es el verbo latino mori, del que también viene la palabra muerte. Con esta palabra también podemos aprender español, ya que con prefijos y sufijos podemos construir nuevas palabras como muerto. El sufijo to es tomado del participio pasivo pasado en la conjugación latina. Indica que el sujeto ya ha pasado por la muerte y, por eso, está muerto. mortal. El sufijo al es usado para formar adjetivos que indican relación. Entonces mortal es algo relacionado con la muerte. mortalidad. El sufijo dar y dar indica cualidad. Entonces, la mortalidad es la cualidad de mortal. mortalidad. De este aparece también mortandad, gran cantidad de muertes debidas a epidemias, cataclismos, pestes o guerras. inmortalidad. El prefijo latino in indica negación. Entonces la inmortalidad es la cualidad de no morirse. moribundo. El sufijo bundo es tomado de la desinencia latina bundus, que indica tendencia fuerte o abundancia, en palabras como nauseabundo, vagabundo y tremebundo. Entonces entendemos por moribundo a alguien que tiene una muerte inminente. mortífero. La raíz segunda, fero, indica llevar o producir. Entonces mortífero es lo que lleva o produce la muerte. mortificar. La segunda raíz, ficar, indica hacer. Entonces mortificar es hacer la muerte, o mejor dicho, hacerle imposible la vida. mortificación. El sufijo zion es usado para crear sustantivos verbales que indican acción y efecto. mortificación. Mortificación es, entonces, acción y efecto de mortificar. y si ahora te atreves sal a la oscura noche donde nosotros los espíritus del más allá te esperamos pero no creas que si te quedas en casa vas a estar a salvo cuando estés en tu habitación mira bien debajo de la cama dentro del armario detrás de la puerta o de la ventana porque siempre estaremos allí esperando a que apagues las luces para no dejarte dormir tranquilo no tengas miedo todos sabemos la mejor forma de que no se acerquen los espíritus a tu cama dejar una luz encendida y sobre todo taparte con una sábana o una manta no existe mejor protección bueno o como has oído antes suscribirte a mi canal también es una buena protección además de que no se acerquen el